¿Puede ejercer desde el exterior el presidente de una junta? Es Irene Duarte, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Saludos a mi gente de Bolívar, pero ¿puede ejercer desde el exterior el presidente de la junta de condominio? Suponte tú que el presidente del condominio está trabajando en Caracas. O que está en Santa Fe de Bogotá, se fue a buscar un mejor destino y está trabajando allá. Claro que puede ser. Hoy en día... ¿Sí funciona? Hoy en día, claro, Génesis, porque hoy en día él tiene un mecanismo del grupo de WhatsApp para hablar con los miembros de su junta de condominio. Y tiene otro grupo de WhatsApp para hablar con la gente de toda la comunidad. Y pueden hacer cartas consultas. Es que la pandemia, si algo trajo, fue cambios. Evolución. Tú dices, no, estamos en una... ya volvimos a la normalidad. No, estamos en una nueva normalidad. Esto es diferente, de verdad que hubo cambios, cambios radicales. Y uno de ellos es que el teletrabajo existe y el televoluntariado también, ¿no? O sea que yo puedo ser presidente de la junta de condominio estando en el exterior o estando en otra ciudad que estoy trabajando por seis meses. Puedo ser miembro de la junta de condominio, puedo ser un vecino muy activo. Ahora, a usted no le parece, a usted no le gusta que el presidente viva en el exterior. En el momento de la asamblea usted no vota por ese candidato. Pero no hay ninguna previsión legal que lo pueda impedir. O sea, él puede hacerlo. Yo tengo, mira, usualmente, desde Bogotá me llama un gran amigo que sigue siendo presidente porque los vecinos, aunque él está viviendo en Bogotá, todos los años lo eligen como presidente de la junta de condominio. Porque es excelente. Es excelente. Entonces él me llama, mira, que yo le quiero dar un bono especial al consejero, el que me recomienda, ta, 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 ta. Y él lo propone allí a los vecinos. O sea, si es eficiente, si funciona, no hay ningún impedimento legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!